Música Miradlo, como entraría en vegadeo y como es una maravilla natural Realmente es que no parece una ría ni un río ni nada, parece un lago Seguimos en la ría baixa del río Badeo Mirad todo el ecosistema que he creado aquí Con el humedal Aquí se puede haber una variedad de biodiversidad de peces Es espectacular Pero es que es muy 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 bonito Como entra el río y como se va sedimentando Me parece espectacular Y la grandaria es enorme Sin saber cuándo va a llover Hemos venido a la isla Pancha Mirad el cielo, que bonito Espero que no me pille aquí fuera Y mirad el cielo de la isla Pancha Que es una maravilla Que bonito Aquí tenemos como un mirador que dicen que es uno de los bancos más bonitos de toda esta zona Vamos a ir para allí Mirad también Que maravilla Toda la costa donde estuve ayer visitándola Y tengo entendido que por esa carretera se puede ir Como veis allí en una autocaravana Se puede dormir sin que te pillen O sea, realmente está ilegal Pero hay recomendaciones en ParFornet que no pone muchas pegas la policía local Y mirad la zona Y ahí está Parcalá Esperando que se oiga algo con este viento Mirad que bonito Bonito La parte, bueno, negativa o positiva para quien se aloje es que La parte del faro es un hotel No creo que esto mejor sea lo más bonito dentro de la naturaleza Pero bueno, supongo que no es para la naturaleza Pero viendo la perspectiva de la isla Pancha Mirad que bonito poder ir a una cala de esas Y funcionando, eso sí Por aquí dudo que se pueda bajar Y poder estar ahí, ¿no? Ya está empezando a caer relámpagos Lo estaba haciendo He dejado bien en la camper Y ahora vamos a visitarlo Tranquilamente se ve muy poco Vamos a hacer una ruta por aquí Os la voy a enseñar Si queréis en mi perfil de Wikiro que os saldrá Y mirad Que bonito Así que es verdad que un poco masificado Y el tema de parking de autocarabanas De... Ya que Taramundi está a reventar Las pañas también Por supuesto que es plena hora Y a mediodía a la noche se vaciará Pero bueno, yo por la noche ya me voy a Fonsalrada Con lo cual, fuera de este jaleo Tenéis vehicado a Tarza Que es donde hay un salto Muy chulo de agua Y nosotros, pues nos toca seguir Ya llevamos la mitad de ruta En menos de una horita Pero pongamos Chino Chano Como se dice Y... Mirad La ruta es todo el rato así Muy, muy bonita Y no es larga Al final Al final son... Son siete kilómetros y medio Eh... Y es muy bonito La ruta al revés Para evitar la combinación de la gente Que empezaba ahora Que había un montón por empezar Mirad los paisajes Mirad de donde venimos Es muy bonito Y en estas horas Que son las peores horas Para hacerlo Las demás son Como he venido con coche Tampoco he podido elegir Porque los planes eran otros Pero estaba nublado Y iba a llover Entonces he venido aquí que no llovía Pero mirad Que bonito, eh Que pasada Y que bonito Perdonadme La verdad que es Un sitio súper virgen Súper verde Y que es famoso Por las navajas Además de Por las rutas de agua Que tiene Que tiene bastantes vías de agua Fuentes y demás Odín hoy no va a pasar calor Aunque pegue calor Y ahí si os lo preguntáis Con este sol Odín Odín os sorprendería Es una pasada de perro Aguanta un montón eso No sé si luego se tumba Y no hace nada más en todo el día Pero es una pasada Pasaremos por rutas de Talamundi Por puentes como este Recién hechos Con su caída de agua Y a seguir caminando Que bonito Y lo bonito que es Que es todo el rato Todo el rato Como estáis viendo Eso sí No puedes mirar un rato a Odín Porque por experiencia propia Metes el pie en un charco De barro Y que las pampas son impermeables Que voy con las de montaña Que son súper cómodas estas rambas Que si no Qué cuidar Y nada Estamos bajando al pueblo Entiendo que bajaremos a la Zona de agua O me he perdido O me indica otra cosa Pero mola un montón El rollete es este Y hay muchas sombras En el pelo tantas sombras Por eso me voy a agarrar Una gafas de sol He perdido un montón de gafas de sol Y me las he puesto Mira lo que es más conocido de aquí Es justamente ese molino de agua Está encastrado entre las montañas Con ese apelito ahí Ese puñecito Mira que bonito es Mira esta es la área de autocaravanas de aquí De Taramundi Tiene zona de vaciado Al final de todo Vaciado y llenado Un poco complicado Pero bueno Pero es bastante estrecho Y está siempre lleno de coches Por el jaleo que hay aquí Turismo que hay No sé si sería el mejor sitio Para pernoctar Y dormir tranquilo Yo me iré a Santa Clara de Adoscos Ahora mirad Que hay dos opciones Que me pilla la mitad de caminar forzada Que es donde tengo que estar Dentro de dos días Así voy con calma Ya os contaré Hasta ahora Llegamos a la área de autocaravanas De Santa Clara de Adoscos Sombrita para entrenar Más sombrita para entrenar Y más que chulo Y encima tiene servicios No sé dónde Pero tiene servicios Que chulo Que chulo Que chulo Que guay Que tranquilo Aquí en la panadería de Panoscos Que el centeno no tiene Pero tiene este Que es de masa madre Con un poquito de trigo Pero sobre todo centeno No me llene todo de Mirad, mirad, mirad Es un pan Como me han dicho En la panadería Que os he puesto antes Que es un filazo de pan Por 2,70 Nada caro Mirad Yo que sé Mi mano Vale Es como mi mano Mirad El tamaño Un kilo Y es Masa madre Pan de centeno Y tiene algo de trigo Me parece tremendo Lo que me ha dicho la mujer Dice El de trigo te va a durar menos que este Porque al tener masa madre Se conserva más tiempo Dice 2 o 3 días fácilmente Pues nada 2 o 3 días 300 gr por día de pan Y hoy toca entrar aquí Iba a entrar por el partido Pero hay niños Aunque de la hora de seguirme De hecho puedo entrar dentro Pero no molestarlos Pero como se ha sacado ya esto Que cae de una tromba de lluvia Tremenda Y hoy toca día de trabajo En la camper Y mañana ya nos vemos con Mirad Fonsarana Ahí está Orin Lo tengo suelto Aunque aquí hay muchos perros sueltos Pero como voy a estar fuera Al lado tuyo Pues sé si viene algún perro Él no se mueve de ahí Es muy bueno Y las pesas Voy a tocar a 5 series con gomas Bíceps y tríceps Bíceps tocando los de otro ángulo Al que lo toqué ayer Tríceps con un overhead Esfueron tras nuca Y luego haré un WOD Que es double unders Con overhead squat Por eso se sacará la barra Y le daré caña Por 10 minutos de vuelta Aparte el entrenamiento está de fuerza con bandas Tres es el modo de la medicina es de otro esquad con 30 kilos las mismas rondas posibles en 10 minutos voy por la sexta ahora, esta es la séptima esta es la séptima serie ya he hecho 5 metros más de parte de cardio con la cuerda, la humedad y el calor es brutal el calor no tanto va a ser, obviamente, de otras zonas pero la humedad es brutal y no, estamos súper tranquilos aquí o sea que nos quedaremos aquí es justo antes de la ruta se mira que es la que voy a hacer ahora con 7 kilómetros mirad, tenéis basura tenéis otras cartas y tenéis este pedazo con incluso barbacoa que chula todo bien como yo y vamos a la ruta a la Semeira es una ruta que acaba con una cascada y que va justo por el lado de un río que no sé si lo podéis oír y que está muy chula y que es como la ruta más recomendada de aquí de Santa Blanca de Dos Colts por lo que he leído por lo que me han dicho con lo cual ya os enseñaré en breves qué tal está pero la verdad es que los 7 grados por la mañana no ha ayudado mucho en pleno agosto mirad con el ruidito del río o del arroyo y con este paseo colines solo por esta zona ya merece la pena no me estoy imaginando la parte de la cascada qué tranquilidad se respira por eso solo habían dos coches en el inicio de la excursión uno era una camper y no habían salido y el coche supongo que sí o sea que tampoco me cruzaré mucha gente a menos que vengan de otra zona caminando que está un poco alejado del centro o sea que va a ser una ruta tranquilita y mirad la antigua muela pues toca subida pero oye has de encantado más o menos para haceros una idea son 7 kilómetros y aproximadamente unas 2 horas y media si no me pierdo cosa que es normal en mí quiero hacerlo más o menos unas 2 horas como mucho vamos por faena super verde y la verdad que una tranquilidad que se respira que es espectacular siento que me paro cada 2 minutos pues que que maravilla que verde todo que verde medio del camino encontramos esta casita que diferencia de los demás está bastante bien conservada aquí vio a alguien de los agricultores de aquí está como muy bien aquí como dos plantas odin no para ese chiquito ahí también había otra planta y la verdad se conserva dentro de acá muy bien vamos ya vamos al final del recorrido que pasada que pasada que pasada que pasada me voy a aceptar más vale en los que tengáis un nivel poco avanzado no os recomiendo subir por aquí hay un camino aquí pero no sé por dónde se va y mirad el día qué bien que ayer llovió qué bonita qué bonita vale tip importante cuando veáis esta rama rarita y este árbol enorme encima por ahí veréis un camino que ese camino es el que lleva para arriba por donde os he dicho y os evitáis el trepar como he trepado yo recordad ramita y arbolazo que es este de aquí de la charla me siento y os puedo decir sin miedo a equivocarme que en el momento de aquí del viaje del norte incluso para mí más que era en un accedero de Urederra ha sido la excursión más bonita y creo que parte de ello es porque he estado totalmente solo me he encontrado dos parejas ahora al volver me han pedido indicaciones les he dicho que tienen que ir por el camino bueno no por el camino malo como yo y es muy muy bonita muy tranquila la karma que se oye muy recomendable como siempre familia os dejo el enlace como siempre lo tenéis en mi perfil de Wikiloc que es donde lo guardo todo donde sigo las rutas y donde miro las rutas para hacerlas y si no pedidme la en comentarios que os dejo el enlace directamente voy a comentar una historia sin intentar matarme sobre una bueno el valle de los desterrados que está aquí que es que el origen y el nombre es porque una vez volviendo a la misa tanto su noble como su criado llegaban tarde vale se les hizo tarde entonces lo que hizo el noble le dijo ves tú con el caballo corriendo y llega y di que retrasen la misa porque no llego yo vale entonces el criado llegó llegó a la misa se lo dijo el sacerdote dijo oye puedes retrasar la misa pero el sacerdote viendo todo el mundo estaba allí y dijo oye empiezo que pasa que el noble llegó y se estaba acabando la misa y que hizo el noble decir o matas al cura o te mato ya di el criado obviamente mató al cura y el noble en vez de protegerlo lo delató dijo que había sido su criado el que había matado al cura esto que que llevó de que se sentenciara la horca pero como solo había nueve personas nueve nobles en la zona no tenían manos suficientes para levantarlo y así matarlo con lo cual se le desterró en un sitio donde no se oyeran campanas ni se oyeran carros ni se oyeran personas y este es el valle de los desterrados que está aquí que chula la historia este es el pueblo lo más grande cerca de la aldea de mi padre donde nació mi padre en Xebunde o sea que con ganitas estamos en el restaurante Kandan de la especie de el pulpo la señorita está abierta aquí tenemos el pulpo y vamos a aprovechar para comprar empanada para esta noche como 100 canales venga señorita a comer no tiene precio y que bonito escuchar esta es la de la calle ¿vale? mira la carretera y la calle la otra derecha la otra derecha y esta es la casa y la que da casa de mis amigos debe pasar sin me 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 yo me 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 ¡Suscríbete!